Si usted quiere recibir los contenidos del tercer canal, suscríbase y también ahí donde está la campanita para que lleguen todas las notificaciones de la Agenda Alternativa. Somos el tercer canal, la voz de los que no tienen voz. Cuando son la una de la tarde retomamos el informativo del tercer canal, el informativo de los todos, todas y todes, de mis mayores y de mis mayoras, de los nadies. Ese nuevo vocabulario que significa en unos territorios del país, que significa una realidad colombiana. Retomamos entonces el informativo del tercer canal, una de la tarde, y retomamos con noticias que seguramente ustedes no verán en otros canales o por lo menos no se les dará la importancia que queremos darle aquí, desde el tercer canal, un canal con una clara línea editorial progresista, con una visión progresista de Colombia. Y por eso la primera noticia que quiero darles, muy importante, tiene que ver con el tema de pensiones, pero sobre todo tiene que ver con la visión que tiene Gustavo Petro del tema pensional. Hace unas horas, ayer, lo dijo, lo explicó nuevamente desde la ciudad de Neiva, capital del departamento del Huilo, donde a propósito se encuentra en este momento y hacia las tres de la tarde retomaremos comunicación con la campaña Petro presidente en la ciudad de Neiva. Lo que van a ver a continuación es la explicación de Gustavo Petro en respuesta al presidente de la República, Iván Duque, y además va a explicar lo que va a ser una forma, un método de comunicación. Yo diría más de consolidar democracia, es decir, escuchar, Petro escucha, que es escuchar a la región, escuchar al pueblo colombiano. Veámoslo. Se nos proponen unos temas pensionales, que me parece que es clave, ahora que se ha puesto de moda el tema pensional. Yo lo puse de moda, entonces hay que sacar las consecuencias del tema. Lo que nosotros hemos propuesto es que los actuales pensionados que suman en Colombia un millón y medio, diferentes ingresos tienen, unas pequeñas pensiones, otras medianas, algunos minoritarios, muy minoritarios, grandes pensiones, crezca la pensión de acuerdo al salario mínimo y no de acuerdo al índice de inflación. Esa es la propuesta que hemos hecho. Si es el índice de inflación, en realidad la pensión no crece, se estanca. O sea, sigue comprando en teoría lo mismo que compraba el año pasado. El pensionado es una persona que apenas mantiene su nivel inicial de ingreso, pero no crece su nivel de ingreso. En cambio, si sube de acuerdo al salario mínimo, pues crece un poco más que la inflación y por tanto un pensionado puede cada año, a medida que pasa, comprar un poquito más que lo que compraba el año pasado con su misma pensión. Esto es contrario a lo que dicen por ahí de que queremos es quitar las pensiones, dicen los uribistas, los uribistas quitaron la mesada 14 y los uribistas hicieron que la pensión no creciera porque le pusieron como índice la inflación. Nosotros estamos proponiendo que la pensión crezca con el salario mínimo. Pero adicionalmente hay tres millones de mayores y mayoras que no tienen nada o tienen una pensión de 90 mil pesos mensuales. Es decir, la pobreza, la indigencia, siendo ya viejo. Es decir, sin mayor capacidad individual de superar esa condición. Ustedes lo ven en todos los pueblos, viejos y viejas, vendiendo en una plaza de mercado, bonaiz, en un parque, etcétera, empanadas, a la luz del sol, bajo la lluvia. Alguna murió sola en una plaza de mercado no hace mucho. La reforma al sistema pensional que proponemos tiene como objetivo que media pensión sea entregada a los tres millones de mayores y mayoras que hoy no obtienen pensión de ninguna clase o que tienen una pensión limosna como los 90 mil pesos mensuales. Lograr esos dos objetivos que vale un billete implica una reforma pensional, que es lo que hemos propuesto, el llamado sistema de pilares. Entonces, aquí hay algunas propuestas hechas, articularlas a ese tipo de propuestas. No me voy a extender más, solo mencioné algunos temas. Esto hay que recopilarlo, hay que adicionar en todos los departamentos donde vamos a ir pasando a lo largo de esta campaña. Si ganamos la presidencia, se convierte en un instrumento de gobierno popular en los próximos cuatro años. Obviamente tendremos mejores condiciones para realizarlo, mejor sonido, mejor forma de sistematización. Este programa es Petro Escucha. Es decir, el que menos habla aquí debo ser yo. Hemos recogido las propuestas, las vamos a sistematizar.